A continuación, vamos a hacerle el primer llamado al primer participante de la tarde. Como ustedes que se me prepare, Edith Maradiaga. ¿Dónde es Edith Maradiaga? Vamos a ver, suéldale. Aquí se viene la primer participante de la tarde. Corre, 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 corre. Edith Maradiaga. ¿Se la llevó o no? A continuación, Josieli Torres. Con el bonito ambiente de feria. Ese caballo vuela como el viento a Josieli Torres. ¿Se la llevó o no? Se la llevó Josieli. Venga el aplauso. Venga Josieli. Subo al estrado principal y se me prepara con ustedes el tercer participante de la tarde, Pablo Jiménez. Pablo Jiménez, el llamado para Pablo Jiménez. Bueno, si no está Pablo, Osvaldo Díaz. Tampoco. Ayúdenme por ahí, caballeros. Y aquí se viene Osvaldo Díaz, el cuarto participante. ¿Quién sos vos? No, vos sos Javier, ¿verdad? Bueno, eso es lo que le decíamos. Precaución, muchachos. Los que están ahí en las argollas. Tú llevas con... Participante de la tarde, viene, 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 viene. Se la llevó. No. Ven el aplauso. Ven el aplauso. Ven el aplauso. Y le hacemos un llamado a la señorita Dulce Pérez. Estrado principal. El quinto participante. Que se me prepare Eber Torres. A tu salida, Eber. Acá se viene Eber Torres con su cabalga. ¡Vuela, que vuela, que vuela, que vuela, que vuela! ¡Se la llevó! ¡No! ¡Ah, qué bárbaro! No vas a conseguirte un beso ni de nadie, bro. El sexto participante. Dilber Álvarez. Acá se viene Dilber Álvarez. Dilber Álvarez, por la punta izquierda. Viene, 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 viene. Y le hacemos un llamado a Alejandra Soto, también. El sexto. Se le entrega de pañuelos. Y que se me prepare el séptimo participante, Reinerio Torres. Acá se viene, se viene, se viene la experiencia. Reinerio Torres. Y se la llevó. Ven el aplauso, ven el aplauso. Reinerio Torres. El octavo participante con ustedes, Danexi Gómez. A tu salida, Danexi. ¡Puye ese caballo! ¡Puye ese potro! Aquí viene Danexitor. Vamos a ver. Cuidado, muchachos. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente. Y con ustedes el noveno. Santos Borjas. Don Santos Borja. Don Santos Borja. Acá se viene. Vamos a ver. Aguilar. Se hace muy llamado a Suárez y González. Aguilar. Acá se viene Orbin. Para toda la familia, Aguilar que apoya Orbin. Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene. El onceavo lugar, Jimmy Raugales. A tu salida, Jimmy. Acá se viene Jimmy. Jimmy con ese potro como el viendo que vuela. A Suárez y González. Se tomó llamado a Suárez. Y el participante número doce, Efraín Banegas. Vamos, Efraín, hermoso potro que te cargase, hermanazo. Efraín. Se la llevó. Se la llevó. Venga, el aplauso. Efraín. Efraín Banegas. Véngase por su premio, don Efraín. El puesto número trece lo ocupa, Juvini Rautales. Se viene, Juvini, 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 Juvini. Volando como coveta, Juvini. Se la llevó. Venga, el aplauso también para Juvini. Gracias. Gracias a todas las chicas participantes en la entrega de los pañuelos, los premios. Para los primeros lugares. Y con ustedes, que se me prepare, que se venga Miguel Canaca. Acá se viene Miguel Canaca. Canaca por la punta izquierda, volando como el viento, Miguel. César Cali. Se viene, se viene Jairo Banegas. ¿Dónde está Jairo? Ahí se viene Jairo. Jairo por la punta izquierda. Viene Jairo, viene Jairo. Nada. Ah, qué bárbaro. Cuando ya vi que era oro, le compré. A tu señal. A Francis Varela. Diecisiete. Participante. Jaime Jiménez. Acá se viene Jaime. Jaime con esa camisa en el Barcelona. Jaime. Se la llevó. Vamos a esperar. Venga el aplauso. Se la llevó. Legítimamente se la llevó el participante Jaime Jiménez. Andréa Barahona. Hemos llamado Andréa Barahona. Andreita Barahona. Nuestra reina juvenil de todo Acalpeca. 2019-2020. Vamos a ver. Venite, venite, Jaime. Jaime Jiménez. Ana Torres. Le hacemos llamada a Ana Torres. A recibir sus premios. Y te tocó lo mejor. Nuestra reina juvenil. Venga el aplauso para Jaime Jiménez. Ana Torres. Bueno, y a continuación. Participante número dieciocho. José Archaga. ¿Dónde está José? ¿Estás listo, papa? Vente, vente entonces. Arráncale como el viento, José. Se viene, se viene, se viene, se viene. Nada, brother. Ahí está esperando ese beso por ti. Sigue participando. No te preocupes. No te salva el herido. A tu señal. 19 lugar. Jason. A Dalí Raúl. Mejía. Se viene Jason. Jason Mejía por la punta izquierda. Apuntando la regoña. Jason. Vamos. Vamos a pedirle a los guinetes. Más velocidad. Más velocidad. Nosotros estamos observando. Nosotros damos fe. Legalidad. Al igual que el público presente que se hace lo que es en la plaza central. Vamos a pedirle más velocidad. Uy, en esos potros, papá. Venga el aplauso entonces. Se acredita un pañuelo. Y en Arán entrega. Bienvenida a su majestad, Hanna. La reina infantil. Bonitas actividades. En su feria. Gracias a... El comité organizador, en honor a su santo patrón, San Géonimo, 2019, a Galteca. Un placer. Y le tomo su llamado a la señorita Dayana. Este joven, Antonio Aguilera. Vamos, Antonio. Vamos, Antonio. Vamos, Antonio. ¡Apunta! Comenzamos. Posición número 21. Llamamos a Douglas Figueroa. Douglas Figueroa. Vamos a ver. Douglas, Douglas. Arrancando ese potro. Y se viene... Nada. Denilson Archaga. ¿Estás listo, Denilson? ¡Ja, ja! Y que arranque de potro. Con la punta izquierda. Si viene, si viene, si viene, si viene, si viene. Nada. Bueno. Y montando, no eres malo. Ve a correrlo a la llanura. Posición 23. Participante David Irias. David Irias. Se viene, se viene, se viene, se viene. Irias. Irias. Se le llevó. Ven el aplauso. Ven el aplauso para David Irias. Posición 24. El señor Carlos Matute. Vamos a ver, Don Carlos. Se viene, Don Carlos. Se viene, Don Carlos. Don Carlos. Don Carlos. Don Carlos. Vamos a ver por la punta izquierda, Don Carlos. ¡Ja, ja! Yo me va de donde. Nada, papá. Dando lo que era mío. Y les hemos llamado a la señorita Marisa López. Con doble premio. La posición número 25. Se me prepara. ¿Listo? Jacobo Ramírez. No está Jacobo. Quiero decirles que una de las, varias de las argollas tienen doble premio. Así que, pila, jinetes. Seguimos. Se me prepara Alejandro Reyes. Tampoco está Alejandro Reyes. Acá se viene Alejandro Reyes. Venga, 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 venga. Y huele como el viento Alejandro Reyes. Se la llevó. ¡Ja, ja, ja! Este chiquitín. Ténganle cuidado a los más pequeños. Hijos de grandes toros. Hijos de grandes bollos, papá. ¡Ja, ja! El muchacho está muy blanco. Pónerse en pilas. En la posición número 27, se prepara, se prepara Demis Ramírez. Que somos llamados a la señorita Membreño. Entregará su premio al GAN. Bueno, nada, pues. Posición 28. Fidel Madrid. Fidel Madrid. Aquí estás, hermanazo. Vamos, Fidel. Vamos, Fidel Ramírez. Vamos a ver... Nada, Dios mío. El último participante de esta primera ronda con ustedes, Esteban Pache. Vamos a ver con Esteban. Vamos a ver con Esteban. ¡Uy, esa es raza! Vamos a ver... Nada. Bueno, muchachos. Esa fue la primera ronda. Están todos ya listos. Edith Maradiaga. Edith Maradiaga, su señal. ¡Arránquese, Maradiaga! Se viene Maradiaga, Maradiaga, Maradenao, por la puerta izquierda. Vamos a ver... ¡Andra burra! Se la llevó, ven el aplauso, papá. Necesitaba esa gasolina que estaba tomando Maradiaga, papá. Eso. Esa es hermosa chica. Vamos a ver... Gonzalo Figueroa, que somos llamada Gonzalo. Con ustedes, Dilber Álvarez. Vamos a ver, Dilber Álvarez, arrancate, papá. Dilber Álvarez, por la puerta izquierda. Vamos a ver... Venga el aplauso, venga el aplauso, Dilber Álvarez. Reinerio Torres. Ya llegó Reinerio Torres. Bueno, entonces que se me prepare Tanexi Gómez. Tanexi Gómez. Tampoco está Tanexi. Santos Vargas. Él es Reinerio Torres. Vamos a ver, Gonzalo Figueroa. En el aplauso, se la llevó, pues... Tanexi Gómez. Está Tanexi Gómez. Ahí está, mi toro pesado de Tanexi, pues. Vamos a ver... Tanexi, por la puerta izquierda. En el aplauso, se la llevó. Se agredita un beso de esas hermosas chicas que galardonan. Ese manguer lento, por supuesto, saludo para ellas. Hermosa belleza en Agalteca. Hoy, mis amistades, no te lo pierdas. A Fadi Moncara. A Fadi Moncara. Santos Vargas. Está con nosotros, Santos Vargas. Se viene Don Santos. Don Santos Vargas. A toda velocidad. Métale, primera, segunda, tercera. Nada, pues. Orvir Aguilar. A continuación. Se viene Orvir Aguilar. Orvir Aguilar, señores. Ahí está. Señorita Fadi Moncara. Jimmy, Jimmy Raunales. Se viene a Jimmy, se viene a Jimmy Raunales. Buscándola. Vamos a ver. Ven el aplauso. Ven el aplauso, Raunales. Don Miguel Canaca. A continuación. Arránquese, Don Miguel Canaca. ¿Está Don Miguel? No está. No está. Bueno. Es en el preparo entonces César Calix. Estamos llamados a Sor Ángel Flores. Se viene César Calix. Se viene César Calix. Apunta. Ven el aplauso. Ven el aplauso para César Calix. Jairo Banegas. Está con nosotros Jairo Banegas. Bueno. Jaime Jiménez. Bueno, entonces dale, dale hermanazo. Se viene Efraín Banegas. Efraín. Bueno, entonces que se me venga Jaime Jiménez. Jaime Jiménez. José Archaga. Se viene José. Josécito Archaga. ¿Cómo se ve? Se viene, se viene, se viene, se viene. Nada pues. Jason Mejía. Se viene Jason. Jason Mejía. Jason Mejía. Jason Mejía. Aguilar Atenso. Me voy a llamar a la señorita Yanara Torres. Antonio Aguilera. Vamos a ver Antonio Aguilera. Antonio Aguilera. El llamado para Antonio Aguilera. Para Antonio Aguilera. Canaca agilizando, agilizando ese voto. Pero vamos a ver Miguel Canaca. Miguel Canaca. Nada pues. Y la señorita Ollana López. Bueno, la participación de Canaca es porque no se encontraba por ahí, pues, en el punto de salida. Se viene Jason Mejía. Se la llevó. Ven el aplauso, Jason Mejía. Antonio. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa, primo? Que se le cayó, primo. ¿Qué pasa, primo? No, 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 no. Baja prima David Díaz Posición 23, David Díaz Se viene, vamos a ver Ya puso el gol, lanzador Y nada Yo quiero ser fusilado En mi caballo Frieto a Zabache Y cuando en ti me muestra Bueno y a continuación, miren ese hermoso semental De ese hermoso caballo Bonito, ven el aplauso para ese sofá Ese hermoso sofá que nos está demostrando Ese caballo pura sangre En esa exhibición De semental, de hermosos pinetes Para toda mi gente que la disfrute Por supuesto Con tres balazos de páser Corriste a Zabache Salvando mi vida Miren lo que hermoso desplante Ven el aplauso público, ven el aplauso Ven el aplauso, la exhibición De estos animales Hermosos botros Bueno a continuación Otro desplante Observe Y a continuación nos vamos a la premiación Porque ya nos está haciendo mucha tarde ya La premiación Y vamos a hacer una observación Usted como público será el juez Vamos a darle la responsabilidad a ustedes Como espectadores Serán el juez Quien se acredita de los Primeros lugares Bueno quiero pedirles entonces A los participantes Que tienen por ahí su pañuelo Para hacer Ya Bueno pues Ya tenemos En nuestras manos Los Ven el aplauso Para Reinerio Torres Reinerio Torres Que suba al escenario Acá donde están los chicos Del comité organizador Reinerio Torres Bienvenidos Adiós Adiós